Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 2 de septiembre recordamos a San Antolin, patrono de Palencia, España De acuerdo con la leyenda oriental, Antonino o Antolin Era un tallador de piedra sirio que con su extraordinario desinterés Recombinó a los idólatras de la ciudad natal para adorar imágenes de piedra Después de aquel acto impetuoso, salió apresuradamente a la ciudad Y se refugió en la celda de un ermitaño con el que vivió durante dos años Entonces decidió regresar a la ciudad Y tuvo el desconsuelo de advertir que los habitantes aún rendían culto a los falsos dioses Por lo cual adoptó una actitud más enérgica todavía Entró a los templos y arrojó por tierra a los ídolos Después huyó más que deprisa de la ciudad Y se refugió en Apamea Allí el obispo le dio instrucciones para que construyera una iglesia A lo que accedió a Antolin Pero apenas comenzaba la obra, los paganos se enfurecieron a tal punto Que tras de organizar un tumulto Que acababa con la construcción, asesinaron a Antolin Que ni siquiera trató de defenderse El santo no tenía más de 20 años de edad Una tradición legendaria sobre sus reliquias se conserva en España La misma narra que el rey Don Sancho Hallándose de casa En la espesura de un bosque En el lugar donde hoy se extiende la ciudad de Palencia Divisó un jabalí Que en su huida fue a refugiarse en la hoqueda del terreno En la cripta de San Antolin Aún en pie, hoy bajo la catedral gótica de la ciudad Adentrándose el rey en la misma Se disponía a lanzar una flecha para matar al animal Cuando su brazo quedó paralizado Comprendiendo el rey que estaba en un lugar santo Y que había sido castigado por cometer sacrilegio El monarca hizo entonces un voto Por el que si recuperaba la repentina parálisis Levantaría una catedral en dicho lugar Al instante quedó curado Agradecido el rey Sancho por el milagro Y hallada las reliquias del mártir Que habían quedado abandonadas Durante la invasión musulmana Se erigió el templo en el cumplimiento de la promesa Debido a esto, la catedral Valentina Está dedicada a San Antolin Agradecido el rey Sancho por el milagro Agradecido el rey Sancho por el milagro